Kutsamá, que significa agua de las golondrinas, es otro interesante sitio donde convergen la riqueza natural con la cultura y la tradición. En este lugar, los famosos truques, que antaño se usaban para transportar mercancía, hoy son una opción para visitar algunos de los cenotes en los alrededores del pueblo. Antes de llegar a Kutsamá, se encuentra la hacienda Eknacán, donde se pueden admirar las bellezas arquitectónicas de la única iglesia de estilo gótico de la región, que junto con Kutsamá, recrea la atmósfera relajada y el sabor típico de los pequeños pueblos yucatecos.